La solicitud de la Secretaría está enfocada a dos puntos principales. El primero de ellos es la opinión técnica respecto a la modificación del anexo 1 que se refiere a la ubicación y área de asignación con la finalidad de reducir el área de esta misma. El segundo punto que nos está solicitando dentro del primer punto es en el anexo 4. Nos está solicitando opinar sobre el contenido nacional, el porcentaje mínimo que se debe de incluir dentro del título de asignación. Y el segundo punto dentro de toda esta modificación que nos está solicitando es informar si dichas modificaciones en el área de, al reducir el área de asignación, tienen algún impacto en el plan de desarrollo que se encuentra vigente en este momento para la asignación. ¿La propuesta sería que quedara una sola asignación de los tres campos? Como va a quedar ahora la asignación, son las áreas más oscuras en gris que se ven, que serían esas tres áreas sumadas, sería la nueva configuración. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Plantea realizar una trayectoria vertical y llegar hasta una profundidad programada de 2.100 metros verticales bajo mesa rotaria, iniciando el 29 de octubre del año en curso y terminando operaciones de abandono de pozo el 24 de diciembre del año en curso, con 55 días programados. Como costos tenemos 35.5 millones de dólares para la perforación y 6.9 para el abandono. En el programa de evaluación, si no mal recuerdo, había tres objetivos. Uno también a nivel del mioceno superior, si no mal recuerdo. ¿Hubo alguna justificación por el cual ya no van a ir hasta esa profundidad? De acuerdo al operador, menciona que el programa de evaluación se manifiesta que los objetivos del mioceno superior 5, 10, 15 y 20 fueron ya aprobados completamente por el posto exploratorio SASC en 1X. Sin embargo, después de realizar los estudios de inversión sísmica, se observa una anomalía en el atributo, por lo que no sería necesario, se considera no necesario, explorar dicho objetivo. Es el tercer pozo que perfora ENI en el área contractual. Empezaron con el SASC en 1X y también está el Zayulita 1X. Con respecto a los costos de perforación y terminación, ¿qué comentarios tenemos respecto a los pozos anteriores? ¿Han ido bajando el posto o se ha mantenido? ¿Cómo están aprovechando esa experiencia de la perforación de los pozos anteriores? De acuerdo a los costos de los pozos anteriores, tenemos una documentación similar y esto responde a una situación de no solo profundidades, trayectorias similares, sino además al uso de un equipo de perforación similar. Registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Aquí veríamos entonces la propuesta de cómo está redactado al día de hoy nuestro artículo tercero y establecer esta excepción que se encuentra aquí en rojo para que se pueda excepcionar también del servicio de carrera de la comisión a este personal, es decir, específicamente al titular del órgano interno, al titular del área de auditoría, al titular del área de quejas, al titular del área de responsabilidades y el personal adscrito. Y asimismo, en el artículo tercero, hacer también una inserción en un párrafo adicional. En la siguiente lámina, por favor. En la que se establezca de manera ya más puntual que los cargos que dependen de la Secretaría de la Función Pública, que son estos mismos, se encontrarían fuera del servicio profesional de carrera. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado.